Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y estamos aquí presentes, representando a la Fundación Orlando González Landi y el que le habla, Santiago Álvarez. Con la producción de Carlos Saltara y Paulina Fátima en las redes sociales. Bueno, hoy tenemos mucho de que hablar y tenemos dos mujeres heroicas a las que les vamos a dedicar el programa. Empecemos por la mujer del día, el día pasado, pero es la que se ha ganado un galardón extraordinario. El Premio Internacional para Mujeres de Coraje de 2024, que se entregó en la Casa Blanca esta pasada semana a nuestra compatriota, nuestra amiga, y más que nada la mujer más dedicada a proveer los datos de los abusos de la tiranía en toda Cuba. Ella escribe y habla y mantiene y da entrevistas y nos deja saber todo lo que no se sabría de otra manera. Me refiero a Marta Patriz Roque Cabello, que estará en el próximo minuto con nosotros aquí. La otra mujer heroica también tenemos que Nelvia Ismaray, esposa de José Luis Ferrer. Me refiero a otra patriota cubana, una mujer que ha tenido que sufrir momentos gravísimos desde que la han estado maltratando por ser esposa de José Daniel Ferrer. Me refiero a la doctora Nelvia Ismaray, esposa de José Daniel Ferrer. A José Daniel Ferrer lo tienen como un ejemplo para meterle miedo al pueblo de lo que pasa cuando uno se enfrenta a la dictadura con el valor y la tenacidad que le ha hecho él, como también lo están haciendo Feli Navarro. Y hablando de mujeres, tres patriotas, Cici Abascal, todos esos están presos, ellos no están presos, ellos fueron secuestrados, ellos son rehenes que los mantienen en la cárcel como ejemplo de los que se oponen a ellos, lo que tienen que sufrir y además buscando recursos que ellos no pueden alterar de ninguna manera, aunque es un régimen completamente fallido para aliviar los problemas que hay en la calle por su mala administración, por su corrupción y porque todos los recursos que le llegan tienen que dedicarlos a mantenerse en el poder. Porque el pueblo ya no aguanta más. El pueblo está cansado de esto. En los próximos minutos vamos a hablar con Maltra Patriz, con la esposa de José Daniel Ferrer, Nelvia Ismarais, no podemos hablar, es muy difícil para ella comunicarse, pero nos ha mandado un mensaje para que se dé a la publicidad, para que el mundo sepa lo que está pasando con su esposo José Daniel Ferrer. Gracias. Gracias. Gracias.